Hola amigos, hoy es sábado 20 de abril, aquí a No Caminaros por las calles de mi ciudad. Pues ayer fuimos a grabar al parque de la Marimba, ayer viernes llegó la Marimba de Santa Cecilia. Se puso buenísimo amigos, es que ayer no hubo tanto calor. Ya ven que en el video del jueves llegó muy poca gente, es que porque ese día estuvimos casi a 36 grados. Imagínense, ya en la noche 36 grados, pero ayer hubo menos calor, ya llegó más gente, llegó la Santa y se puso buenísimo el baile. Todavía lo voy a editar amigos, pero les prometo que va a estar para hoy. Hoy es sábado para las 6, ya saben que todos los días a las 6 hay video nuevo del parque de la Marimba. Bueno, muchas gracias a toda la gente que comenta mis videos, saludos para Tetelis Cano, para Nora, para Gregoria Núñez, para quien más me comenta. Luego se me olvidan los nombres de toda la gente linda. Pues saludos a todos los paisanos que viven en Estados Unidos. Las analíticas de YouTube me dicen que hay mucha gente que ve mis videos allá, en Estados Unidos. Y pues bueno, en diferentes partes de la república, también en diferentes estados. Pues sin nada más que agregar amigos, los dejo con el video. Espero lo disfruten y no se olviden de comentar amigos. Nos vemos. Hola amigos, bienvenidos a una audición más del parque Jardín de la Marimba. Hoy es viernes, 19 de abril. Ok, y está en la Marimba Santa Cecilia. Al parecer hoy sí hay bastante gente amigos. Un saludo para Tetelis Cano, Nora, Gregoria. A todos los que me comentan amigos. Aquí está yo, don Jesús, voy a acomodar mi micrófono. Sí, amigo, yo voy a dar una audita de baile. Con el don de Porfirio, su esposa. ¿Qué gana, Porfirio? Sí, sí. ¡Hue! ¡Holga! Hola, hola. Hoy sí vino Rapita. Rapita. ¡Leo! Eso. Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola Valeria, ¿cómo estás? La parecita más joven del parque de la Marimba. Valeria y Juanito. ¡Holga! 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 ¿Quién está por acá? ¡Patí! ¡Hola! No me olviden de su nombre. ¡Don Jesús! ¡Y Victoria! ¡Víctor! ¿Cómo estás? ¡Tía Mari! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Maricela! ¡Chefi! ¡Chefi! ¡Hola! ¡Guay! ¡Hey! ¿Cómo te va? ¡Hola! ¡Hola! ¡Cosolito! ¡Margarita! ¡Colocho! ¡Johnito! ¡Gracias! A ver Aurora Hola Se viene Marco Alberto De Robert ¡Geles! 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 ¿Qué? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien... ¿Todo bien? ¿Cuánto pasa mañana? 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 ¿No habéis venido? No, es que no había podido. ¿Valentina? ¡Ah! ¡Valentina! ¡Ah! ¡Valentina! ¡Valentina! ¡Vamos a invitarlos! ¿Tu abuelita? No, no está bailando. Música muy talentosa para sus oídos y para que pueda seguir bailando. Amigos, ahí va Vero. ¡Vero! O sea, si lo pide. Así que estamos pasando un estupendo viernes. ¡Chihuahua! ¿Por qué no estás bailando? ¡Bienvenidos! ¿Vale? 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 ¿Cómo lo puedes? Se lo hacen pareja. No me grabé. ¿Por qué? Sí, ¿cómo está Reinaldo? Preguntaron por ti en los videos. Ahí la gente. ¿Dónde vas a tu mochila? Eso, eso, eso. La gran Vero, amigos. La gran Vero. La gran Vero. La inigualable Vero. ¡Julio! Melly. 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 ¿Cómo te llamabas? ¿Qué bonito vestido, Auralia? Sí, también. ¡Maggie! Las palmas, las palmas. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? ¿Cuántos años tiene? ¿94? Siempre les digo, pues, ¿94? Sí, ahora es 30 de abril. ¡Ah, ya mero! El Día del Niño, Nación, Año Aurora. ¡Ah, lo vas a celebrar aquí! ¿Qué día acá? ¡Uh, perfecto! ¿Le vas a traer su pastel y todo? ¡Ajá! ¡Ah, qué bueno! ¡Felicidades! ¿Cuántas piezas ha tocado ahorita de la segunda tanda? ¡Ah, como cuatro! Muy bien, ya hay dos. ¿Qué haces para bailar marimba y degustar estas mañas? Pues, sí, ya es un poco tarde. Pero faltan, que también tienen su originalidad. Muy bien, vamos a seguir deleitándonos con una música. No, no, vine tarde yo. Y para bailar, vamos con esto que se llama Nunca en Domingo. Bueno, falta, bien, falta 24 minutos. Venga, vamos a bailar. Siete y media cava. Siete y media cava. Siete y media cava. Siete y media cava. Sí, la agarré pensado. Oye, oye, Roberto, ¿no le da calor a esta camisa? Sí, va. Esto que la tarda. No es espina, ¿no? Espina, va. Espina, espina. La otra que brilla, no se está. Ah, está bien, es calor. Ah, ya. Ahí, ya. Ah, ya. Ah, ya. Ah, ya. Ah, ya. ¡Golita! ¿No habías venido, verdad? No, es que llegué a Guajapa Ah, bueno, quedabas paseando ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Hola, hola! ¡Teli! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Valeria es para el Instagram, eh? ¿Cómo no? ¿Ah, una cumbia? ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa? ¿Vale? Oscar Cerecitas Y levanten los brazos 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué no estaba bailando tu mamá? ¡Gracias! ¡Ah! ¡Saludos! ¡Bailen! ¿Aquí en la pie? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿De dónde son? ¡Gracias! 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 ¡Betty! ¡Amilcar! ¡Gloria! ¡Hola, hola! ¡Estoy! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Oh, mimercy! ¡Anda va a aparecer! ¡Agaya! ¡Gracias! 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 ¡Vamos por una coca de tres litros! Jajaja ¡Sí!! ¡No, no, no! Como allí no, Marisela, que vimos a Ana con su galán coca de tres litros No, no tengo mucha coca Vas a comprar 1, 2, 3 ¡Ama! ¿¡Un tamalito de bola? ¡Qué vale! ¿Qué? ¿Qué? ¿La preferencia que tienes por ella? Lo veo todos los días ¿A poco? ¿Cómo lo ves? Es que no sabe usted que yo le pago ¿No será que es enamorable? No, yo le pago ¿Usted paga? Vamos a poner una marquesita con la tina Vamos a jalar ahí Una marquesita ¿Usted cree que te relajo? No, usted sigue en serio Aquí es en serio Aquí es en serio Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Kimberly, ¿qué onda? ¿Qué haces aquí? ¿No vas a bailar? Baila pues, está bien alegre Es la Santa Cecilia A ver, amigos, voy a hacer por unas marquesitas ¡Aborro, Julio! ¡No manches! ¿Cómo quedaste? ¿Y no traes muda? ¿No traes muda? Sí, te tienes que cambiar Como el Juan Carlos, ¿no? Que trae cuatro camisas, ¿no? Carras Carras Se va a cambiar Sí, él suda muchísimo también, Juan Carlos Amigos, ahorita vamos Por donde venden elote, marquesitas Para los que querían tour del parque Para los que querían tour del parque Bueno, que hay alrededor del parque Así se vea, amigos Este es un Oxxo En cada esquina hay Oxxo Aquí Acá los esquites Pelotes El charrona es llamada a todo tamaño Pero es que lo grande, ¿crees? ¡Auralia! ¿Cómo vas corriendo? Es que me dijeron que yo te alineo Para que nos pida las marquesitas ¡Ah, marquesitas! Ok, va corriendo la Auralia Porque va a comprar marquesitas, amigos Y vamos por acá Ok, estas son las marquesitas ¿Y de qué sabor te gusta? ¿Sí? De cajeta De cajeta Aquí están pues ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahí está, miren Una salada ¿Salada? ¿A poco le ponen sal? No Que no tenga dulce Ah, ok, ok Bueno, a mí me voy a regresar porque voy a apagar mi micrófono ¿A dónde? Ahí está Yo ya me voy porque voy a apagar mi micrófono Ahorita nos vamos ¿Sí? No, eso te lo pago No, no, no Te voy a invitar Bueno, bueno ¿De cuál quieres? De queso De queso bola ¿Con qué? Con nutella Ok Sí, vale Gracias Dulce, sí No, no No, no No, no No, no Ya regresé Y aquí siguen Ay, sí Seguro que había pedido Ay, ay, es verdad De queso bola con nutella Ya no lo vayas a grabar mucho, eh Ah, no Amigos, ya estamos en la última parte Aquí los muchachones ya con su paleta Un marcador ¿Vas a bailar con Ana? No te digo que iba a bailar conmigo No No te digo que iba a bailar conmigo Si quieres bailar contigo dice No, dale, dale conmigo Párralo No, dale, dale ¿De dónde son? No son de aquí, verdad Sí, somos de aquí Ah, son de aquí, vámonos Hola, ¿qué tal? ¿Es tujita? Sí Ah, qué bonita Muchas gracias, gracias Odilio Hola Doris Eso No, no, no Ay, gordos, agarra tu cámara y baila Y baila, baila Ahora pues, Olga, sonríe Ahora pues, ya salió el teatero ya Bueno, hombre, falta, amigos, hombre Baila, baila, baila 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 Baila, baila, baila ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡A bailar! ¡Gracias! 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 ¿Tú preferías, Juanito? ¿Te gusta la yaquesita? ¿Qué te gusta, pues? Cumbia. ¿Yaquesita no es cumbia? ¡No! De vinculado. ¡Gracias! ¡Aperten Bay! ¡Gracias! ¡Ahora puedes estar en la rodilla! ¡Vamos! 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 ¡Ahora te vienen unos zapateados! ¿Dónde aprendieron a bailar fue? ¿Dónde aprendieron a bailar? ¿Dónde aprendieron a bailar? ¿Dónde aprendieron? ¿A poco? ¿No pensé que he venido a escuela? ¿De escuela? ¿No? ¡A ver! ¿Dónde aprendieron a bailar? ¿Dónde aprendieron a bailar? ¿Dónde aprendieron a bailar? Bien, señores, ya nos estamos acercando a la resta final de esta audición, pero yo pregunto, ¿ya se cansaron? ¿Algunos? ¿Algunos que seguimos? Otros 10 minutitos más. Vamos a hacer una visita de Chiapas para todos nuestros amigos turistas que nos visitan. Un saludo para la señora Josefina que nos visita desde la Ciudad de México. Saludos para ella. Vámonos a gozar los zapateados. Claro que sí, música regional a todos ustedes. ¡Ey, ya se van! ¿Ya se van, no? ¡Ah, bueno! ¡Vámonos a gozar! 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 A ver cómo se recogen los huevos de la tortilla. A ver, a ver, a ver, ¿cómo es? Ok. 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 Arriba el cojo, saltar, 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 saltar. El delito viento en mi mano. Y arriba la riqueza, arriba los hombres. Hagan otra bulla, hagan otra bulla. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya nos vamos Ya nos vamos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video